Y hoy en la madrugada se hicieron ya las pruebas, por eso les acabo también de comentar en este sentido. Por supuesto que también estará invitado el gobernador a este y todo cualquier evento que hemos nosotros realizado al respecto de las festividades de septiembre. Sí, esperemos que en su caso su agenda lo permite y si no pueda mandar también algún representante. Por supuesto, seguimos trabajando a detalle todo lo que se refiere al evento de fiestas patrias del día 15, del desfile del 16, de la puesta del bando de policía y del bando, perdón, el bando de las fiestas de septiembre que estarán también colocándose en diferentes edificios de la ciudad y donde viene por supuesto el anuncio de todas las actividades de fiestas septembrinas a partir también del primero de septiembre que es la fecha en que tendremos que colocar.